Retornamos a este estudio si tenemos más información porque se está realizando un encuentro iberoamericano en Perú justamente por la vida y la familia y representantes de Bolivia están yendo justamente para participar. Quiero darle la bienvenida a algunos activistas justamente técnicos de la Plataforma por la Vida y la Familia. Bienvenidos. Muy buenos días Edmundo. De parte de la Plataforma por la Vida y la Familia, estimada familia boliviana, reciba este cordial saludo. También tenemos que comunicarles que el día de hoy partieron nuestros representantes dignos bolivianos por la defensa de la vida y la familia. Iberoamérica entera tiene un solo sentimiento a partir del día de mañana y el día jueves. Toda Iberoamérica estará representada a nivel mundial por 17 líderes de países. En total son 26 representantes quienes abordarán lineamientos estratégicos para seguir esta lucha que no ha parado y más aún reafirmar el compromiso por usted, por su familia, por la vida de los niños y niñas por nacer. Aldo Mesa, uno de los activistas quien también se encuentra con nosotros justamente, nos va a comentar un poco cuáles son los puntos que se van a tocar en este encuentro tan importante que une a tantas naciones. Bueno, cómo están, muy buenos días a toda la población, a todos los hermanos bolivianos. Bueno, nosotros estamos con mucha esperanza, las familias de Bolivia estamos con mucha esperanza para que este encuentro, uno de los más importantes a nivel Iberoamérica de líderes pro vida, se lleve a cabo. Entre los puntos más importantes a tratar es la unificación de estrategia para que en cada uno de los países se defienda al mismo tiempo en toda Iberoamérica a la vida y a la familia. ¿Un mismo lineamiento? Los mismos lineamientos, porque antes, digamos en Argentina, había una marcha, luego a los meses había en Perú, entonces era de una forma escalonada. Hoy en día queremos unificarla y también plantearle una propuesta a la sociedad iberoamericana y en este caso también a la sociedad boliviana, que es, ya les voy adelantando algo, es la propuesta del amor entre los hermanos, entre nosotros, entre los pueblos. Lastimosamente, hoy en día, la sociedad está con falta de amor, eso hemos visto, está con falta de, entre las familias se separan, hay muchas separaciones. A los hijos los está educando el celular, ¿no? Lastimosamente, las madres no ven que dentro de su vientre, o ya les han mentido que dentro de su vientre no hay un niño, no hay un bebé, no hay una vida. Entonces, muchas se las están creyendo. ¿Qué es lo que hay que defender entonces? Lo que tenemos que defender nosotros es, primero, como Plataforma por la Vida y la Familia, tenemos que defender la dignidad de las personas. Nosotros no miramos lo que es color, lo que es tamaño, lo que es edades. Tenemos que mirar, si mide dos metros la persona, tiene dignidad. Si mide un metro la persona, tiene dignidad. Si mide un centímetro la persona, y está dentro del vientre de su madre, también tiene dignidad. Que no nos mientan, que como antes nos decían, a las personas de color no son humanos, decían. A los indígenas, decían, tampoco son humanos, no tienen alma. Y eso era una mentira. Hoy sabemos que hoy es una mentira. Perfecto. Bueno, Carolina Soto, justamente, coméntenos cuándo se va a desarrollar este encuentro. Nuestros representantes, ¿quiénes son los que están yendo? Por toda Bolivia, estamos representados dignamente por el presidente nacional de la Plataforma por la Vida y la Familia, el ingeniero Víctor Hugo Balda. Por Santa Cruz, tenemos a la licenciada Gaby Peña, quien está yendo también. Ya nos enviaron las fotos que han partido del aeropuerto de Viru Viru y están totalmente orgullosos, felices y llevando el mensaje de todos los bolivianos. ¿Para cuándo se espera el resultado del encuentro, entonces? El encuentro comenzará el 14 y el 15 de este mes, vale decir, mañana y pasado. Finales de que termine este encuentro iberoamericano, se tomarán las conclusiones pertinentes y se dará a conocer un comunicado público para que todo Iberoamérica considere estas nuevas propuestas. Perfecto, estaremos a la espera, entonces, y a las resultas de este encuentro iberoamericano que se va a realizar mañana y también el día jueves en Lima, Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Edmundo, muchísimas gracias a usted, querida familia boliviana. Venimos a transmitirle algo para finalizar. Hay esperanza. Nuestros líderes pro vida están siendo representados por usted, que lleva esa voz y que sigue luchando por nuestras familias bolivianas. Perfecto, muy bien el mensaje entonces para todo Santa Cruz y continuamos con más en Al Día de la Revista.